¡Bailarines versus gimnastas! Comenzamos con uno de gimnastas Un kato ¿Qué es un kato? Esto es un kato Es un básico Ahí pon las manos Quita los pies, estíralos hacia delante Acerca, acerca La verdad me estaba sorprendiendo mucho Quiero que Juan feo un 7 por buen intento Y Mau 10 4 por consolación Turno de los bailarines Un salto a la segunda Turno de... El más guapo de todos Turno de Mariano ¡Vamos! No sé si me salga bien Pero va Ok, el siguiente truco es un árabe Me encanta ¿Quién lo tengo que hacer con carreras? No lo tengo que hacer con carreras Ustedes no están viendo, pero Juan feo se está retorando Se está mentalizando muchísimo Ahí viene Juan feo... ¡Salt! ¡Está ahí! ¡Oh! ¡Gantaste 10! ¡10! Sí, por cierto. ¡Mi turno! ¡Venga, Mau! ¡Oh! ¡Aquí! ¡Cero! ¡Ok! ¡Mi turno! Me encanta, ¿quién comienza? ¡Dios lado! Más o menos, ¿no? Más o menos. Pero no sea el ridículo porque probablemente vaya a ser el peor. ¡Vamos! ¡U! ¡Oh! 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 ¡Qué bien! ¡Bien! Y pues voy yo merengues. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! Yo voy a ser el buena onda de mi team. Nada más, miren. Un pie suki en el suelo, el otro en el aire. Damos una vueltecita y sin que se toquen el pie suki. ¡Chango! ¡Qué bueno que yo no lo tengo que hacer! Se levanta. ¡Larga con fuerza! ¡Larga con fuerza! ¡Y queda! ¡Él quiere hacer los dobles giros! ¡Venga! ¡Oh! ¡Oh! Les tengo uno último. Esto es coordinación total. Mano derecha. Arriba. Al lado. Abajo. Al lado. Arriba. Al lado. Abajo. Al lado. Mano izquierda solo. Arriba. Abajo. Al tiempo. Tis. Din, tin, 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 tin... Ya, ahora met Robin, mete pies! Ya ya entendimos. No, 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 me perdí, a ver otra vez, espera, arriba, acá, 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 más rápido, más rápido, a ver, lo entrené mal, mierda, a ver, lo entrené mal, fue un feliz, tu carita, cinco, seis, siete, y.